El partido para el espectador yo creo que no ha sido muy bonito, prácticamente ha sido un partido muy efectivo. Nosotros sabemos que el Olympique es un equipo muy serio, un equipo que conoce muy bien la categoría, que hace un fútbol muy práctico y lo que no podemos hacer es fortalecer sus puntos fuertes. Yo creo que hemos hecho un partido muy serio, sobre todo me quedo con los chavales, han competido muy bien. Enfrente había un equipo con muchos partidos adelante, con edad, un equipo que va, que sabe lo que quiere y me quedo sobre todo con la actitud de mis jugadores. Estoy muy contento de cómo están yendo las cosas estos cinco días, sé que a lo mejor dos empates puede quedar un poquito pobre, pero a nivel de vestuario, a nivel de grupo y a nivel sobre todo de nuestras sensaciones, nos refuerza para seguir trabajando con ilusión y ahora solo pensando en Yagostera. Venir aquí a la ciudad deportiva, simplemente ya el año pasado cuando empecé a hacer las prácticas, para mí es una satisfacción. Jugar en casa, estar en el Mister en Español B, para mí es una ilusión y con esa ilusión es la que vengo. Ojalá que con el trabajo de todos seamos capaces de sacar esto adelante, que yo creo que sí, estoy convencido de que sí.